¡Ey! ¿Qué pasa este horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Y a ver, ya sé cómo se llega hasta allí Sí, sí, una palanca que había aquí Sí, una palanca, sí, sí, una palanca que había ahí escondida Sí, sí, era tan fácil como eso, pero yo no vi esa palanca, ¿vale? No vi esa palanca A lo mejor se vio en el vídeo, no lo sé, pero yo no vi esa palanca, ¿vale? Vamos a continuar con el episodio este de secretos oscuros ¿Quieres iniciar este capítulo? Ah, que lo vamos a iniciar ahora Vale, 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 pensaba que ya lo habíamos iniciado, bueno, pues nada Lo empezamos ahora He conseguido el anillo que quería vaso, se lo he arrancado de los dedos al mismísimo el guacil mayor El sabueso del varón, pero esto no me ofrece respuestas Primero vaso me dice que llevo todo un año fuera de la ciudad Y luego la reina de los mendigos asegura que he estado durmiendo desde que los mendigos encontraron mi cuerpo ¿Por qué no recuerdo nada? Tal vez sufra de esa famosa tenebra Pues a lo mejor, no te digo yo que no Esto me imagino que es la reflexión, ¿no? De Garret Ay, Garret, ay, Garret Barrio Sur Rivera Madrigueras Y Madama Xiao Xiao, vengo a la casa de las flores, así que si creéis que me vais a detener matores Madama Xiao Xiao lo espera en la casa, señor Uff, mucha gente por aquí, ¿no? El gallo está yendo directamente hacia el gallinero Haré el papel del zorro Encuentra la entrada del borde Si me vieran flirteando con estas flores, estaría arruinado Yo no me preocuparía, señor Pocos pueden permitirse el cubil de las delicias de Madama Xiao Xiao Eh... ¿Por dónde voy? ¿Crees que los aristos no chismorrean ni cotillean como los plebeyos? De hecho, aquí me van a ver, ¿no? Me dijeron que se protegería mi identidad Se hará, señor Se hará Vale, no, no me ven No me ven, pero he tenido que pasar bastante rápido Vale, a ver Tengo que colar por ahí, ¿no? Bueno, pues si me tengo que colar por aquí, pues me cuelo por aquí Vámonos Por cierto, he estado jugando fuera de cámaras Pero nada de la historia, ¿vale? Simplemente un poco de... Un poco de misión secundaria, así y eso Eh... ¿Dónde están, tío? No sé dónde están, tío, que están ahí abajo Vale, vale Tengo que ir agachado Vale, están ahí Eh... Debería haber noqueado a ese, ¿verdad? Bueno, no, espérate Me tengo que tirar de aquí, ¿no? ¿No me tengo que tirar por aquí? Eh... ¿Por dónde me tengo que tirar, tío? Es que desde aquí me voy a matar, ¿no? Si me tiro Desde aquí me voy a matar si me tiro, tío Madre mía Vale, quizá ahí, ¿no? Tengo que saltar Eh... ¿Por qué no salta, tío? No salta, tío Tío, ¿por qué está complicado esto? ¿Por qué no se tira? A ver, le estoy dando para que se tire, pero no se tira ¿Vale? Entonces, entiendo que si no se tira es porque me voy a matar Vale, no, no me mato, tío ¿Y por qué no saltaba? O no, me preguntéis porque no lo sé Vale Vale, es por aquí, es por aquí Oh, espero que sea por aquí Vaya, no podía tirarme por otro sitio A ver, espiar Cambiar cobertura Vamos a cambiar cobertura Vale, ahí está Tal vez vaya vestido con cuero Pero no se van a creer que soy parte del espectáculo de cabaret de esta noche Tendré que infiltrarme Los estamos esperando Tendrás que infiltrarte, garras ¿Invitación? Hola, invitación ¿Esta es la Casa de las Flores? Por eso la llevo encima Pues vaya Debo de haberla extraviado No importa Señor, lo siento, pero madama Xiao Xiao Insiste en una seguridad absoluta No se entra sin invitación Si no me lo podríais haber dicho antes de haber hecho este descenso al inframundo Vale, yo puedo subir por aquí mientras tanto No sé Vale Yo me puedo ir colando por aquí mientras tanto Mientras están ahí Con la invitación Vale ¿Debería subir aquí? No, no puedo subir aquí Vale, tengo que tener cuidado de que no entren Bueno, me imagino que no entrarán No creo que entren, vaya Vale, el que se iba a entrar soy yo Vale, aquí hay otra palanca ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada, ¿no? No parece que haya nada Por aquí no parece que haya nada Vale, pues vamos a arreglar la palanca Y vamos a entrar aquí dentro ¡Adiós! ¡Que se la quea el juego! Tío, me he quedado callado porque no sabía que pasaba Los aposentos de la madama son un buen lugar por donde empezar Si no la lio muy gorda, podría llenarme los bolsillos ¡Adiós! ¿Este de aquí? Creo que he visto a mi primo aquí La máscara es una mejora Es usted tan cruel Háblenme de su primo Vale, eh... ¿Qué debo hacer? Es decir, si voy por aquí me van a ver, ¿no? ¿O no? Vale, no sé, yo voy a ir robando un poco Ese espero que esté dormido Porque si no, se puede liar Vale, voy a llevarme todo esto Vale, voy a intentar ir agachado para que no me vean Vale, aquí también me puedo llevar esto Y no parece que me pueda llevar nada más de aquí Vale Tiene que haber más sitios por los que no haya pasado Por ejemplo, estos sillones de aquí, aquí no hay nada No, no hay nada Casi me ven, eh Eh... ¿Cómo lo sabes? Llevo una máscara No era su cara lo que miraba, señor Eh... ¿Están dormidos? No, no, no entiendo esto Bueno, eh... Por aquí no puedo robar nada Vale, esa mujer de ahí está Está que me puede ver, vaya Vale, voy a pasar Voy a intentar pasar rápidamente por aquí ¿Y ahora qué? ¿Dónde me meto? Vale, por aquí puedo pasar Hay un guardia ahí Vale, voy a pasar por aquí Vale, tío El ruido que hace cuando me ven, tío, es... Es increíble Vale Eh... Estas velas de aquí las voy a apagar ¿No? Un poco Uf Hay uno ahí Hay uno ahí pero no me debería ver Me ha apagado la luz La madama no dijo nada de que no pudiésemos ver a sus chicas Uf, cuidado con este Vale, no me ha visto Voy a apagar esto también Apaga Vale Tengo que ir Allí arriba tengo que ir No lo sé Bueno, me llevo esto ¿El guardia va a volver a pasar por aquí o qué? Me gustaría saber la ruta del guardia Eh... Bueno, voy a intentar meter por aquí Voy a apagar esta luz Oh, Dios Me ha visto uno allí Me ha llegado a ver Oh, Dios Este de aquí me va a ver, eh Este de aquí me va a ver Se va a liar No, pero no grites No grites No grites No grites, hombre No grites, hombre Vale Estoy muerto, ¿no? Sí Carga la última partida guardada Carga la última partida guardada ¿Dónde me van a sacar? No lo sé Pero me han matado Tío, ¿en serio? No me lo creo, eh No me lo creo Pero me toca creérmelo Sí, he muerto He muerto Porque me han hecho el lío Me han hecho el lío, tío El guardia ese Es que no sé cuándo pasa, tío Es que hace un camino ahí Un recorrido Que no conozco A ver, cuélate en la casa de las flores Vale De nuevo estoy aquí, ¿no? Esto está ya bajado Vale Si no la lío muy gorda Podría llenarme los bolsillos Creo que he visto a mi primo aquí La máscara es una mejora Vamos a intentar llenarnos los bolsillos Vale, aquí hay un monedero Vale, este de aquí se ha ido, ¿no? Este de aquí se ha ido, en principio Vale Aquí teníamos otro monedero Y creo que no había nada más por aquí Pues voy a ir por aquí Vale Vale Vale, me voy a meter aquí Porque creo que van a pasar por aquí ahora No, va para abajo Vale Pues entonces voy a salir El guardia no se acerca aquí ni nada, ¿no? El guardia, de hecho, se ha ido de ahí Vale, voy a irme por aquí Que es por donde he ido antes Y ya está Me llevo esto Aquí hay algo Aquí no he mirado antes, creo O a lo mejor sí No, no me suena Bueno Vamos a ir por aquí Vale, hay un guardia ahí Aquí hay otro Aquí hay otro Voy a intentar que no me vea Este es el de antes, ¿no? Este es el pesado de antes Creo que sí Vale, voy a apagar las velas No, 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 no No estás viendo nada No estás viendo nada Que no, que no estás viendo nada Que no estás viendo nada Que no, que no Date la vuelta Que no, que no hay nadie Que no hay nadie, máquina No, 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 no Que no Sí, sí Será eso, será eso A ver, voy a esperar a que se le vaya la alerta Este tío, ¿qué hace ahí? Vale, se va, ¿no? Vale, se va Se va Y menos mal que se va Vale, voy a apagar esta luz Por aquí no hay nada que robar, creo O por lo menos no veo yo nada que robar Adiós ¿Quién se ha alertado? Se ha alertado a alguien Se ha alertado a alguien Pero sabéis que ahora mismo me da igual, ¿no? Este tío es increíble Este tío es increíble Es increíble, es increíble, tío Es increíble Cierra, cierra, cierra Estoy muerto, tío Pero si no me ha dado a nadie Tío Bueno, eh Bueno Por lo menos me sacan aquí Algo es algo Vale A ver Voy a mirar estos cajones A ver si hay algo Y el que me ha visto antes Ha sido el cuervo de mierda Tío Vale, por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Vale, baja el guardia Baja el guardia Me voy a meter en el armario este Vale Cuidado que va a bajar el guardia, ¿no? A ver Parecía que venía para abajo Subir creo que no va a subir ninguno Tío ¿Este hombre baja o qué? Seguro que si salgo Aparece No, no, no Es que estoy seguro A ver Salgo Salgo, tío Si no va a bajar Salgo Parecía que iba a bajar Pero al final no baja Tal vez en la noche logre dormir Oh, Dios ¿Pero qué hace ahí? Tío Si se queda ahí no puedo subir No sé si el juego se da cuenta de eso Vale, ahora, ahora, ahora Vale Ya está No, 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 no No hay nadie, no hay nadie Vale Vale Vale, joder Esto es un busto Pensaba que era alguien, tío Pensaba que era alguien Pero no, no es nadie Vale Me voy a llevar esto ¿Qué más? ¿Hay algo por aquí? ¿Y aquí? No hay nada Joder Ya podría haber algo Vale, esto si me lo llevo No, no me lo llevo Apago Pues nada Pues lo apago Vale, aquí sí hay cosas, ¿no? Registro de la caja fuerte Y en los cajones Tiene que haber algo No me jodas ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien allí? ¿Aquí o qué? Tío, me ha asustado Pensaba que había entrado alguien, tío Es que Es que el audio del juego No está bien Hecho el tema del audio El tema del audio no está bien, tío Ha sonado como si estuviese aquí al lado mía Que a lo mejor lo está cruzando esta puerta No lo sé Vale, vamos a forzar la cerradura Vale Este por dónde Por aquí Y este último Aquí Vale Y antes de continuar Antes de continuar Me voy a meter comida Por aquí Vale, voy a meterme comida Porque a la mínima Me van a matar Vale Voy a cerrar aquí Por si acaso No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie Vale Vamos a ir robando un poco Aquí pasa algo raro Encontraré ese pasadizo secreto Que comentaba Xiao Xiao Debe de estar por aquí Explora el burdel En busca de pistas Accede al pasadizo secreto De Xiao Xiao Pues está muy bien Está muy bien Ahora tenemos que buscar Un pasadizo secreto Aquí en el burdel Qué bien, oye Pues al mínima Que me vea un guardia Se lía Se lía, pero mucho Vale, vale, vale Aquí se ve mercancía De la buena Vale Algo me he llevado Bien Esto es de lo que Hablaba Garrett Me imagino Cuando decía antes Eso Vale, aquí ¿Esto qué es? Vale, espérate Me han dado antes Algo de esto, ¿no? Me han dado El registro de la caja fuerte O algo, ¿no? Vale, vale, vale Vale El señor Coil ha pagado El depósito premio Y ha recibido La única copia De la combinación Temporal de la caja fuerte La pérdida de esta combinación Supondrá la pérdida De todas las pertenencias Guardadas en su interior Este certificado Está firmado Y aceptado Y aceptado Por Benedict M. Coil O Benedict M. Coil No sé cómo será Vale, entonces No tengo el código De la caja fuerte Oye, pues sería un puntazo Tenerlo, ¿no? Necesitas unas tenazas ¿Vale? Y por aquí ¿Qué? ¿Algo más Que pueda robar? Sí Unas monedas por aquí Adiós Ahí está el pasadizo secreto Vale Vale Vaya Diría que es ese, ¿no? ¿Qué va a ser Si no detrás de un 4? Ojo ¿Y aquí también hay algo? Vale Para mirar ¿Qué hay ahí? Ahí no hay nadie Y no debería de venir nadie A tocarme los huevos ¿Vale? Por favor Vale, pues nada Vamos a darle aquí Al mecanismo Porque no tenemos El código de la caja fuerte No podemos hacer Nada más por aquí Vale, vale Eh, por aquí Por aquí arriba Vale Aquí Y ahora vamos a ver Vamos a mover por aquí Por aquí Subimos un poco Aquí Vale Listo Pues sí Pues aquí está el pasadizo secreto Vale Vale Veamos si esconden algo interesante En esta casa de susurros Bueno Eh ¿Qué digo yo? Que aquí no tiene que haber nadie, ¿no? Digo yo Digo yo ¿No? Juego Juego No me vayas a sacar a ningún guardia Ni a nadie por aquí Por favor Lo pido Vale Las malas estas Yo las Apago Por si acaso Por si acaso Nunca se sabe Vale Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vamos por aquí Que no hay nada Bueno Esto es un murdelo Así que se está oyendo Lo que se tiene que oír Madre mía, tío Pero ¿Cómo se les ocurre Poner estos sonidos? Esto es un cachondeo, tío Vale Eh Más velas Que voy a apagar Fuera velas Y por aquí de momento El podio que se ha usado mencionaba en su diario Es más antiguo que la casa de las flores Vale Encuentra una manera de activar el podio El podio que es este, ¿no? O que es el podio Eh ¿A qué se refieren con el podio? Vale ¿Por aquí he visto algo? Como que se puede mirar por aquí, ¿no? Hola ¿Qué tal, compañero? ¿Vas a hacer algo más que pasearte delante de mí? ¿Qué tal si me tocas un poco? Hola Pégale guantazo, hombre Un poquito más fuerte la próxima vez Solo un poco Madre mía Esto es un cachondeo, eh Esto es un cachondeo Aquí hay muchos papeles, tío Muchos libros Muchas cosas, ¿no? Me voy a llevar esto Vamos a mirar por aquí A lo mejor aquí hay otros dos, ¿no? Lailac Creo que lo has hecho a ver Sabes que no me gusta esperar Un hombre tan importante como yo Al servicio del varón Siempre insiste en la perfección Por aquí no se puede hacer nada, tío Eh No parece que se puede hacer nada, tío Vale, vamos a mirar por aquí abajo Por aquí Yo es que no veo nada Vale, aquí, sí ¿Esto qué es? ¿Adiós? Cambiar anillo ¿Qué es esto? Introducir ¿Qué pasa? Que así no es Vale, si le doy aquí, giro ¿Pero qué? ¿Qué tengo que poner? A lo mejor me tengo que fijar en algo ¿Qué símbolo? Encuentra dos símbolos Uno de cuatro El símbolo será este de aquí arriba, ¿no? Vale, tengo que encontrar cuatro símbolos Vale Habrá uno en cada esquina, ¿no? Bueno, uno en cada esquina no Porque hay uno ya en el medio Eh, hay que buscar más símbolos de estos ¿Y dónde los busco? Yo creo que ya por aquí no No, no es Vale, por aquí no hay nada Ningún símbolo A lo mejor mirando por aquí ¿Vemos algún símbolo? No, no vemos ningún símbolo Vemos aquí a una mujer Vamos a pasar Símbolos, por aquí hay símbolos Adiós Hola, hermosura La madama dice que eres mueva Adiós, ¿qué pasa aquí? Tú no andas aquí Yo sí Me vas a dar lo que quiero O si no Adiós Adiós ¿Qué es eso? No dices nada, Garret Te pasa eso y no dices nada Después te pasas Tres Tres Tres, ¿qué? Tres capítulos hablando de tonterías Y ahora te pasa eso y no Y no dices nada Aquí hay un símbolo Pero es que los demás símbolos No tengo ni idea de dónde pueden estar Por aquí no hay ningún símbolo ni nada Esto no es un símbolo, ¿no? No es un símbolo Vale, tenemos un símbolo Pero con un símbolo creo que no conseguimos nada Nos hacen falta cuatro Pero a saber dónde está Y por aquí mirando no voy a encontrar nada, ¿verdad? Bueno, voy a encontrar a una mujer Pero... ¡Adiós! Míralo, allí hay Allí hay uno Pues sí que hay que mirar por aquí, ¿eh? Sí que hay que mirar por aquí ¿Quién está apareciendo? Y nada, ¿no? Vale, por aquí habrá algo ¡Míralo! Pues sí que hay que mirar por estos... Por estos... Por estas aberturas que hay aquí, ¿no? Me queda uno Me queda uno Y voy a suponer que está en una de estas de aquí Voy a suponer Voy a fijarme ahora bien en las paredes y eso Míralo, ya está Pues ya está, coloca el medallón en el podio Vale, lo tenemos listo Y esto del podio, no sé qué será exactamente Ah, vale, me los marca Pues menos mal que me los marca Porque no lo recordaba yo Vale, vale, gira esto, gira esto Ahora este igual Gíralo, gíralo, gíralo Y por último, este No, te lo has pasado Vale, ahí Introducir Y Ahí lo tenemos Este medallón Que no me preguntéis De dónde lo ha sacado Garnet No me preguntéis Porque no lo sé Explora las ruinas antiguas Vale Por aquí No se puede pillar ningún libro de estos Ni nada, ¿no? A ver, cuidado Adiós Bueno Voy a echarle Pero su historia Perdura a día de hoy Y esta ciudad Guarda muy bien sus secretos ¿Qué es esto, tío? Tenemos mucho en común Eh ¿Puedo subir por aquí? No, no puedo subir por aquí Puedo subir por aquí Garnet ¿Por dónde subes? ¿Máquina? A ver Estoy dando a L2 Y aquí no sube A ningún sitio Garnet Garnet ¿Por dónde subes? ¿Máquina? ¿Por algún sitio tendrás que subir? ¿O no? Vale, aquí hay algo Bueno No es mucho Pero bueno Algo es Vale Eh Garnet ¿Subes por algún sitio? ¿O qué? Vale Me tengo que meter por aquí Perfecto No, no Perfecto Perfecto Si no me llego a acercar un poco a eso No me entero Vale Vamos a darle Listo Vale Pasamos como a otra parte, ¿no? Y aquí Me puedo agachar Vale Me puedo agachar Poder ir por aquí ¿Qué es eso que he activado? Seguro que estas bienes trampas se pueden desactivar Ay, joder Me ha asustado, tío Que no he visto las baldosas estas de mierda Vale ¿Se pueden desactivar? Pues no sé yo si se podrán desactivar, Garnet Dímelo tú Eh ¿Se podrán desactivar y qué? ¿Que las tengo que desactivar o qué? Vale, voy a Voy a meterme comida en el cuerpo Que si no este hombre se va a morir Eh Vale Hay como una especie de símbolos ahí en la pared, ¿no? Pero claro ¿Qué quieres Decirme con eso? Es que ¿Veis que? Está todo lleno de baldosas No puedo pisar ahí Eh Tirando flechas a lo mejor A ver si dejo Eh Saca 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 el arco Compañero Me he tomado la comida esa sin querer, tío Me cago en todo A ver Eh Sácate el arco ¿Dónde sacas el arco? No, no saca el arco Pues si no saca el arco Pues no saques el arco Voy a salir de aquí O bueno, espérate ¿Y si pisando esto Se desactivan estas baldosas? Porque esto ha sonado antes Cuando las he pisado, ¿no? A ver Si paso así rápido No puedo No puedo pasar así deslizándome No, no puedo pasar Me parece increíble Vale, pues Garrett No sé No sé qué hacer Garrett Guíame un poco Eh No Si pienso aquí voy a Me vais a dar, ¿verdad? Pues vale Pues vale Era tan simple como acercarse lo suficiente a la puerta Como para poder dar al cuadrado Y que hiciese la animación Vale, ruinas subterráneas Ruinas olvidadas Ruinas olvidadas Por aquí hay cosas, ¿no? Para llevarse He visto por aquí algo iluminado Vale Llevo esto Sujeta precaminos Madre mía Forzar cerradura Por aquí puedo Vale, el camino es por allí El camino es este de aquí Pero bueno, aquí hay una puerta que se puede forzar Vamos a forzarla A ver si encontramos algo dentro, ¿no? Eh Vale Me tengo que agachar, ¿verdad? Por usar cuadrado Vale Vamos a ver qué hay A lo mejor hay algo que me pueda llevar, ¿no? O a lo mejor me asusto, ¿no? También puede ser Porque esto no es un juego de miedo Pero yo algún susto me he llevado ya Vamos a ver qué hay aquí Vale Siempre preparado para lo peor ¿Qué es eso? ¿Loli esta música? ¿Qué es eso? Eh, no sé por qué Tengo la sensación De que me voy a llevar un susto En cualquier momento ¿Qué es esto? Hay como Como tres puertas, ¿no? ¿Y a esta qué le pasa? Que está tan iluminada, tío No se puede hacer nada aquí Ah, sí, sí Vale Voy a intentar introducirlo Y me va a decir que no, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Me toca buscar signos otra vez? ¿O...? ¿O...? Y tengo que ir Por donde tengo que ir Y a lo mejor ahí volvemos en otro momento Puede ser ¡Joder! Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Madre mía, tío Yo no doy Yo no estoy para esto, ¿eh? Yo no estoy para esto, tío Para llevarme estos sustos, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, y a saber dónde me sacan ahora Que me saquen Que no me saquen muy lejos, tío Que no me saquen muy lejos, tío No he mirado al suelo Y no he visto las trampas ¡Joder, tío! Chaval Vale, explora esas ruinas antiguas Vale, estamos donde antes Voy a pillar esto que he pillado antes No voy a bajar allí Porque es una tontería Y por aquí realmente no he investigado mucho Pero creo que no hay nada Nada, simplemente seguimos el camino y ya está Vale, seguimos el camino Estando atentos al suelo Vale, al suelo Vale, eh... ¿Cómo quieren que pase esto? ¿Cómo quieren que pase eso? ¿Vuelvo a repetir? Todavía no sé cómo pasar esas trampas Tío, me voy a tener que poner a mirar un walkthrough de este juego Para aprender a superar estas trampas Y todo eso, tío Porque es que es increíble No sé cómo pasar esas trampas, tío Sin que me den No puedo Es que no puedo No puedo pasar esas trampas sin que me den A no ser que vuele Pero Garrett Sé que es ladrón Pero no... No sé si vuela o qué No me digas No me digas eso Joder Que había un botón Pero... Pero que me he encontrado el botón De casualidad Madre mía, chaval Madre mía Bueno Llegamos aquí a la sala esta En la que no hay nada Bueno, sí, un cofre ¿Qué hay en este cofre? Bien No hay nada No, me parece Me parece muy bien Sí, sí, sí Vale A 38 metros Para allá Vale, pues vamos a tirarnos por aquí Aquí no hay nada Me imagino Y atentos al suelo Y algún botón Que pueda haber En las paredes Vale, ya por lo menos Sé que esas trampas Se desactivan con botones Ya, ya, ya Algo sé, ¿vale? Por lo menos Vale, por aquí No sé que será eso Pero no es humano ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no es humano? ¿El qué no es humano? No, no, no Ahora No, no, no Garrett No me vengas con tonterías ¿Eh? Garrett No me vengas con tonterías ¿El qué no es humano? Yo he escuchado un ruido Pero como que he pasado un poco ¿No? Madre mía Esta Esta música ambiente No ayuda No ayuda Es que estoy por parar aquí Lo estoy diciendo en serio Estoy por parar aquí Y no volver a jugar a este juego jamás Tío Yo no he comprado este juego Para llevarme insultos Tío Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué haces Garrett? Tío Este 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 individuo Es un poco Es un poco Es un poco tonto Vale Voy a seguir por aquí Vale Ha guardado por ahí Ha guardado Han hecho un auto guardado Eh Garrett ha hablado de algo Que no es humano Dijiste que encontraría un libro No toda una biblioteca Aquí habrá cientos de libros Encuentra el libro En la biblioteca abandonada Ja En la biblioteca abandonada esta Voy a encontrar Eso que no es humano Que decía Garrett Vale Tío Garrett Tienes muchos huevos Te lo tengo que decir Garrett Tienes muchos huevos El libro que está aquí encima ¿Qué objetivo tengo? Encuentra el libro Orión Bob del pueblo El cliente original Que quería el anillo Ahora desea Hacerse con un libro especial Que se encuentra dentro De la casa de las flores Ese burdel Pensado para los ricos y famosos Parece ser un lugar extraño Para encontrar un libro Pero Orión está seguro De que se encuentra allí Te he recomendado Que seas discreto Eh Sí Recomiéndame lo que quieras Pero ese libro Yo no sé dónde puede estar Esto no es una trampa Ni es nada Vale Joder Pensaba que iba a coger el libro Pensaba que iba a coger el libro Ah vale Me tengo que acercar aquí Y buscar ¿No? Activar un mecanismo ¿Cómo un mecanismo? ¿Mecanismo de qué? ¿No se supone que haya un libro? ¿Más Más zonas secretas Tío? Este lugar es un laberinto Iré hacia la torre Me he dado cuenta Iré a la torre central Pero madre mía Pero esto Y esto está Bajo un burdel Tócate los huevos Tengo que saltar Tengo que saltar allí ¿No? Sí Vale La torre central Que está a 27 metros O lo que sean Para allá Vale Eh Desde aquí ¿Puedo saltar hasta allí? ¿No? Vale Que haya algo ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esto? No sé qué estoy haciendo con esto Lo digo en serio A ver Gira por acá No puedo girar No puedo girar Más a la derecha Más a la izquierda Más a la izquierda No, no se puede girar Más a la izquierda Si os digo la verdad No sé para qué sirve esto ¿Qué es lo que está moviendo? Está moviendo eso Tío Yo no sé si está moviendo algo A ver Aquí en esta estantería No hay nada ¿No? Es que tampoco hay otro camino ¿No? ¿O sí? No, no hay otro camino Solo está ese camino ¿Qué hay que hacer con eso, tío? ¿Qué hay que hacer con esto? Porque es que No sé qué está moviendo exactamente Es que no tengo ni idea De lo que está moviendo A ver A la izquierda no puedo girarlo Giro para la derecha ¿Se escucha cómo gira? A ver Estoy girando a la derecha ahora mismo Y esto no hace nada Es que no veo que esté haciendo nada Y desde aquí no puedo saltar a ningún lado Oye O esto se ha bugueado O no sé Pero esto no funciona ¿Veis que no hace ninguna animación? Antes por lo menos Se estaban moviendo las manos Pero es que ahora ni eso Tío, estoy girando Ahora no gira para ninguno de los dos lados Pero esto está bugueadísimo, tío Y eso no para de hacer cosas raras, tío Eso no para de hacer cosas raras Y esto Está roto Tío, esto Ah, espérate Que tengo que darle arriba y abajo Espérate que tengo que darle arriba y abajo O eso parece ahora Joder Que hay que girarlo por completo No me jodas, tío No me jodas Que hay que darle Hay que darle vueltas en círculo, tío Hay que darle vueltas en círculo Y no como yo estaba haciendo Vale, pues nada Fail mío Fail mío Y que tampoco estaba muy bien explicado Vaya También Vale Vamos a seguir Pues por aquí Vale, tenemos dos opciones Vale, vamos a ir por aquí De momento los caminos secundarios Y eso Como que los vamos a dejar un poco apartados Vamos a ir siempre Voy a intentar ir siempre por el camino principal Y ya está ¿Qué haces? Mira, ahí hay algo Pero paso de bajar a cogerlo Eh, ¿cómo subo? Importante saberlo Eh, no sé cómo subir Ah, espérate Si todavía es por el otro lado Pues no lo descartéis, eh A ver, ¿por aquí hay algo? Por aquí se puede ir Pero para abajo solo Bueno, vamos a tirarnos abajo Vamos a pillar esto que brillaba Ah, es una amapola Pensaba que era algo, tío Para robar Eh, por aquí no hay nada más, ¿no? No, no parece que haya nada más Vale Eh, podemos venir por aquí Y por aquí Y estamos otra vez en el mismo sitio, ¿no? Bueno, de hecho no sé dónde estoy ahora Eh, esto se puede romper No, no se puede romper Vale, es por aquí, pero Espérate, es por aquí, tío A ver Voy a girar esto A ver Si quito esto ¿Qué pasa? Bueno, espérate Si quito esto pasa Que no tengo por dónde ir, ¿no? Eh Ando perdido, eh Ando perdido ahora Ando perdido con esa caída Que acabo de De tener Vale, me puedo tirar aquí abajo Me puedo tirar aquí abajo Y de aquí abajo Volver aquí donde estaba Pero de aquí donde estaba Vuelvo a no poder hacer nada Por aquí no hay No hay nada Eh, pues a lo mejor estaba bien ahí, eh Y tenía que girar esa manivela A lo mejor sí, eh Porque otro camino ahora mismo no hay Si voy por aquí, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Si voy por aquí no llego a ningún sitio, ¿no? Si voy por aquí no llego a ningún sitio Entonces a lo mejor sí que tengo que girar Esta manivela de aquí Vale, voy a girarla Entonces vamos a probar Vale, ¿veis que va? Va Ultra mega lagueado esto, eh Sí, sí, ultra mega lagueado Es Un término muy usado Deberíais conocer todos Vale, ese es el Ese es el El bicho no humano ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es, tío? A mí no me jodas A mí no me jodas, por favor ¿Qué es eso? No sé qué es, pero lo que sí sé es que Puede ser un problema, eh Puede ser un problema y puede Y me va a asustar seguro Os lo aseguro yo ya Desde ya Eh... Hay que girar esto, ¿no? Para subir Creo que sí Creo, eh No me veis mucho caso Pero creo que sí Vale, vamos a girar esto Espérate, ¿esto dónde es? Espérate, espérate, espérate No, no tiene sentido lo que acabo de hacer Si esto es el principio Me hace falta girar esto Vale, ¿veis que para este lado gira muy bien? Pero para el otro no No lo voy a preguntar ¿Por qué? Vale ¿Estoy perdido? Sí, estoy perdido Por aquí Por aquí sí voy, ¿qué? Voy a girar esto A ver Vamos a girar esto Vamos a girar esto Esto es un maldito laberinto, tío Y ahora encima me meten el bicho ese Que me va a pegar un susto en cualquier momento Flipante Pues es que bien Vale, estoy ya casi arriba de la torre Pero es casi A ver ¿Y si voy por allí? ¿Si voy por aquí? Que ahora mismo tampoco hay muchos caminos más Vale, por aquí estaba este bicho, ¿no? Que salga ahora, si tiene huevos No, a ver, a ver Que no tiene por qué salir, ¿eh? Que no tiene por qué salir Me voy a asustar en cualquier momento Lo sé Vale, ya el camino está hecho ¿Y este bicho qué? Está aquí arriba esperándome Adiós, ¿qué haces? Fantástico Es el libro que venía buscando Pero para robarlo Antes tendré que liberarlo Vale, y tengo ya esto Coge el libro del ritual El libro El libro ¿Qué libro? ¿Tengo que buscarlo? Adiós Vale, tengo que buscar el libro Aquí hay otro Vale, ahí ha salido Ha salido un monje, tío Ha salido un maldito monje A ver Algún libro más por aquí Por estas estanterías A ver Este se va a dar la vuelta Va a ser un monje, ¿no? ¿Este de aquí qué? Está de aquí leo ya, ¿no? Pero no está el monje ahí Bueno ¿Ya puedo hacerlo? Cambiar anillo Vale Pues no sé si puedo hacerlo ya Voy a pensar que sí Aunque tampoco lo sé A ciencia cierta no lo sé Bueno Da igual Vamos a girar el anillo Y ahora que me va a salir El bicho este de la cara Y me va a hacer el lío No me extrañaría No me extrañaría nada La verdad Ah, vale, joder Que el libro está aquí, ¿vale? Es lo que estaba pensando antes Pero como no me dejaba cambiar Pero ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Oh, Dios ¿Qué es esto? Las llaves Oye, el garré El garré Está que se le va a la cabeza, ¿eh? Se le va a la cabeza completamente Tengo el libro Ha sido una noche inolvidable Bajo la ciudad Sin duda ¿Y ahora qué? Escapa de las ruinas antiguas Puedo subir por estas cuerdas, ¿no? La verdad es que me podía sacar el juego directamente, ¿no? Y sacarme ya en la torre del reloj Y todo eso, ¿no? Digo yo, digo yo No, no, no Tengo claro que no me voy de aquí sin llevarme susto, ¿eh? Lo tengo más que claro Vale, me tiro aquí Ojo Una moneda Así de gratis Y me tiro aquí Vale No me voy sin susto, ¿verdad? No, no, no No, sin susto no me voy Vale, gente hablando ahí, tío Vale Adiós Adiós Hola Vale ¿Dónde me meto? Vale, espérate Me puedo ir por aquí, ¿no? Vale Vale, vale, vale Me puedo ir por aquí, ¿no? Dime que sí Parece que sí Ahora me tengo que tirar Supongo que me tengo que tirar Aquí Vale Garret, ¿te tiras o qué? Vale Adiós Cuidado con este Vale ¿Guardia va a pasar por aquí, o qué? ¿Este guardia, qué? ¿Te vas? Ojalá hubiese un puesto de botaje cerca Vale, me voy No Que no, que no, que no, que no hay nadie Que no hay nadie Que no hay nadie Ya por aquí no hay guardias, ¿no? ¿O sí? ¿O Dios? ¿Qué? Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Dejadme en paz, dejadme en paz Pero, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Y hay que huir de aquí sin que me vean? Venga ya Venga ya, hombre Dejadme de tonterías, hombre Engánchate, engánchate Garret, Garret, Garret Garret Eres inútil Garret, eres inútil, tío ¿Cómo nos engancha? ¿Cómo nos engancha, tío, las cuerdas? ¿Por qué nos engancha las cuerdas? Madre mía Me toca salir de ahí sin que me vean ¿Pero qué dices? ¿Pero habéis visto la cantidad de guardias que hay? ¿Pero qué dices? ¿Que se les ha ido de las manos? ¿Que se les ha ido de las manos? ¿Y encima con todo iluminado? ¿Pero bueno, por favor? ¿Qué me estás contando? Vale Vale, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? ¿No se pueden enganchar esas cuerdas, tío? No, parece que no Vale Cuidado con estos dos de aquí Con este de aquí Con este de la antorcha Vale, aquí se puede forzar la cerradura La voy a intentar forzar ahora Vale, me voy a quitar de aquí Porque estoy en una zona Estoy en una zona iluminada, tío La guardia de este se ha ido Vale, voy a forzar esta cerradura Que no la he visto antes Vale, ya que estamos Me puedo llevar algo más, ¿no? ¿Por qué no? Vale Aquí Listo Últimamente la madama Se comporta de forma ¿Vale? Joder Por cuatro de oro Vale, ¿ahora por aquí qué? Por aquí ahora hay más guerrillas, ¿no? Y además esto está iluminado, tío Vale Esto está oscuro ahora Ahora no me deberían ver Últimamente la madama Se comporta de forma extraña Vale Voy a noquear a este Voy a noquear a este Porque está aquí en medio, tío Está aquí en medio Y si no lo noqueo, me vale Es más que evidente, vaya Vale Vámonos por aquí Vale Bueno, se puede hacer poco a poco Pero con mucha calma Mucha calma Mucha tranquilidad Y estas son las cuerdas A las que me he intentado Enganchar antes Y no he podido Vale Listo Vale Vamos a robarle esto Perfecto Y ahora sí Vamos a subir por estas cuerdas, tío Eh, Garret ¿Te enganchas a las cuerdas o qué? A lo mejor subiendo aquí Vale, era subiendo ahí, tío Joder Y ahora de aquí, ahí Vale, vale, vale Y ahora salimos ya de aquí, ¿no? Prácticamente No, aún nos queda, ¿no? Para salir Aún nos queda un poco para salir Bueno, tampoco debería quedar mucho Pero algo sí Vale, vamos para arriba Adiós ¿Que se derrumba esto o qué? Vale, de aquí podemos subir Y aquí podemos volver a subir Podemos pillar estas amampolas O no Que haya animación Castígame, madre He sido malo Muy malo Espera No me toques Me duele la pierna ¿Qué sucede, Aguatil? Mamita, es demasiado para ti No te atrevas a volver a hablar así De mi madre, sozorra Adiós Ven aquí ¿Qué pasa aquí, Aguatil? No Basta Coge tu impuesto negro Y largo de mi casa Tócalo otra vez Y ahí debajo, tío Y te corto las pelotas No Estoy jugando Aguatil, te la estás jugando No No, no puede ser Garret Se ha liado Garret Se ha liado ¿Tú? Rata inmunda Te voy a matar ¿Y ahora lo que tengo que hacer? Adiós Garret Corre Vale, lo he dejado ahí encerrado Pero aún así tengo que irme ya de aquí Que me han visto, tío ¿Y tú de qué te ríes? Vale, finalizado Vale, finalizado Vale Ya está Ya está, vale Ya está Ha sido un episodio duro He muerto algunas veces Ha aparecido Un bicho raro Que no era humano Y ya está, vale Ya está Ya está Espero que os haya gustado este episodio, vale Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en el siguiente, vale No sé cuándo será Pero nos vemos en el siguiente Adiós